Sigue nuestros programas en riguroso directo a través de nuestro canal de YouTube. Noticias, manga, figuras, merchandising, debate y mucho más dedicado íntegramente a la lítica serio de los caballeros del Zodíaco. Consulta los horarios para escucharnos y participar en vivo a través de nuestro chat. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no olvides darle a la campanita para recibir todas las notificaciones de los vídeos que publiquemos. Recuerda, allí donde estés, Universo Saint Seiya.